Buenas noches y noches días Aquí estamos de nuevo en Chapamando Con la instrucción de la compañía de Fargonel Y también está con nosotros Riel Lle 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 Aquí estamos de nuevo en Fader Spirit Improvisado que te caos Un genio Vamos a seguir jugando Fader Spirit Sí Y aquí estamos con peticiones completadas 4 4 peticiones completadas Cuarto capítulo ¡Uy! A petición por capítulo Bueno, técnicamente completamos la 4 en el 3 Cuando en 2066 Estemos todos aquí Peinando canas Y pensando en lo muchísimo que se ha ido el mundo A la mierda Quizá hayamos completado el juego Quizá Voy a decir que la posibilidad del 0.3% Bueno, a ver ¿Te has fijado? Que no es que nos hayamos bajado del barco para venir a verle Nos ha levantado el barco Ha subido nuestro barco Me sonaba estar debajo del barco cuando hablamos con él Pero no recordaba esto Bueno, a ver Esteban Debo un mes recibiendo tu correo ¿Mi correo? ¿Quién me manda cartas? Estoy muerte Y no ha pasado un mes Esto no es una oficina postal Lisa, necesito un aparato Tienes que poner un bozón en tu barco Mi cara de... ¿Pero de qué me hablas? Pero dame las cartas Las cartas, dámelas Si son facturas, no las quiero Como reciba otra carta llena de purpurina No responde a mí ¿Has estado mirándome cartas a este? Ah, buen Pues las ha abierto el pobre Albert Me cago en la mano A partir de que das Serás mi clienta Pero me reservo el derecho a echarte la bronca ¿Qué se lo pasa? Ponte uno De bozón ¿Un qué? Un bozón Ah, vale Por el momento pensaba que esto era rollo Póntelo, pónselo Digo, pero acá, pero hago un giro muy repentino Hablar Han despedido a una amiga mía En su primer día de trabajo En la fábrica de palomitas de maíz Ya he hecho Hice un montón de palomitas Pero Se puso a tirar las por la venta Si volaban YouTube, tu día bien, ¿no? ¿Cómo sería en inglés? Un chiste completamente distinto Asumo O sea, supongo que esto no es una traducción Esto el traductor ha dicho Así Y ha cogido un libro De chistes malos ¿Veníamos? ¿Algo en concreto? A mejorar el barco ¿Pero nos habían encargado Algo en concreto? ¿O simplemente A mejorar nuestra Nuestra Mesa de mapas Ah, sí Pinteles de más colores Cierto, cierto Pero primero el buzón 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 Pues no Entusiasta 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 Comprar Para poner Serradero, telar y forja Coño, me resulto ¿Y forja? Podríamos poner una forja Y un telar Y un serradero Corral de ovejas Tenemos un nuevo objetivo No me había hecho nada Tanta ilusión Desde la habitación De los post-its Molino de viento No, me da igual Corral de ovejas Creo que vamos a tardar Ay, bolera Gallinero reservado Trituradora Herrería Pesebre Pesebre de qué Uh, caballos Quizá Había pensado en un Belén También Una bodega Para el vino Bueno La nutria guerrida Esto simplemente es caro Fantástico Un barco mediano En el que podrás Solcar el marco Para que te quepas más Porque sin él Igual no te caben más Uh Es eficaz El alberto este Joder, sí que es eficaz Cuatro mil Se me va un poco De presupuesto Colosal Y gigantesco Wow, wow ¿Qué más? Imponente Inmenso Oye, colosal Ya lo teníamos Oye, hay dos colosales Hay dos colosales Traductor El traductor ahí En plan Qué más grande Qué colosal Colosal Doble colosal Te habla de arce Hilo de lino Pues habrá que ir a cortar Un arce Supongo Lino tenemos Pero claro Entonces necesito Pero no, no tenemos Hilo de lino Tenemos que hilar El lino En el telar Gracias No, no Para explicarte las cosas No te salgas del plano Esto, ¿sabes qué? Es el tutorial de la vida Es que cuando tú ya sabes algo Y estás a punto de decirlo Viene el tutorial y dice Algo Pues me bajo las escaleras Y mi escalera está ahí arriba No No tiene sentido No Bueno, pues ahora Tul Quierrá hablar con nosotros Me estoy volviendo loco No tengo nada que hacer Y me sobra energía A mí me pasa Necesito mantenerme ocupado A mí me pasa ¿Podrías hacerme un favor? No Sabes que siempre has sido Mi sobrina preferida Venga, habla Creo que necesito un lugar En el que volcar toda esta energía A una habitación propia Una forja, una forja, una forja Un aserradero No, un Un ¡Aserradero! Sí Solo te faltan Algunos elementos básicos Madera Los materiales Claro Te faltan materiales básicos Materiales Pues eso Pizza hecha con productos Seguro que los podrás encontrar En las islas cercanas Espero que puedas echarme una mano No querrás que tu viejo tío duerma en la cubierta ¿Verdad? Es donde has estado durmiendo hasta ahora Y hasta hace tres minutos Eras muy feliz ¿Verdad? O sea, ¿Vas a dormir en el aserradero? ¿No quiere una habitación propia? Uy Igual la habitación propia Es en la aserradera Pues es posible Nos estamos poniendo muy Virginia Woolf aquí ¡Uy! Ay no, pero señor Se ha colado en... Pero señor No, no No nos invada la casa A ver El aserradero necesita tronco de arce Hilo de lino Pues supongo que ahora nos enseñará a hacer el hilo No señor Estás quieto Tres minutos Ay No pasa nada No pasa nada Uy, no está contento Un abrazo Siempre me alegra el día No me grites, señor Uy, pues está triste Es que tiene hambre Ah, le molesta la campana de por la mañana Ya, creo que la campana les va a molestar a todo el mundo Bueno, como tiene hambre Le voy a dar las verduras a la parrilla ¡Delicioso! Tenía antojo de comer esto Qué bien Tanto abrazo no Mucho abrazo Que le he dado un abrazo hace poco Vale, pues nos dice que vayamos a las islas cercanas Solo quiero poner... Vamos a hacer el farming Nada El farming ya lo haré cuando esté Cuando juegue yo Puedo entrar yo un momento Y ponerme a pescar y fagar Cuando no estés Me ponerme más serio o algo por el estilo Y ya está Te pones uno de nuestros Netflix de YouTube Que son súper entretenidos Es verdad Podemos recomendaros varios Por ejemplo Os podemos recomendar el control Si os gusta mucho ser fieles a la empresa Y ser ahí tope corporativos Y estar a saco con el board de directores Para que os haga chac chac en la cabeza En señal de aprobación Ah, mirad Se va moviendo El señor Cebollo El Cebollo se va moviendo Ah, espera ¿Combra especialidades? Creo que quiere decir Que es lo que está buscando él ahora Sí Había una opción que era El tema de los recados Y las cosas diarias y tal Pero estaba vacío Así que en principio Se me ha extrañado El Chava decía ¿Esa auto viejo es lo que nos vendía? ¿Islas cercanas? ¿Esto? ¿Bum, bum? ¿Esto? Ah, esto es la puerta Pues yo creo que lo que quieren es Que vayas ahí Y busques recursos Que vayas a Sí, dime A las cajas Y busques recursos Ah, vale Ahí cuando tenías recursos Ahí Ahí Es confuso Pues sí Así es la vida Confusa Espera que estamos regando Si bueno, algún momento Vendré para acá Y tocaré un poco la guitarra Para que las plantas de arriba Estén contentos Contentos Uy, este igual lo podemos sacar Ah, sí Un nabo Dos nabos Dos nabos Tres nabos Muchísimo mejor que un solo nabo Tres más ¿Tú crees que podemos hacer nabo a la parrilla? O algo así Probablemente Nabo picadito fino Creo que no tenemos más semillas Nabo en rodajas Ah, sí tenemos Tenemos un montón de semillas de zanahoria Así que en zanahoria Nabo en rodajas Pues sí Nabo picado Pues yo iré a la cocina Lo meteré en el horno Y algo saldrá ¿Nabo batido? No, batido solo Me parece que habría que ponerle más cosas ¿No? ¿Qué? Sí, yo Oye Yo Déjame Me confunde un poquito Que el contador de tiempo Vaya al revés Ha mejorado nuestro mapa de plano de cosas ¿Así? Sí Ahora cuando vayas al mapa ya lo ves ¿Está bien o no sumergirte o desmergirte? ¡Una piedra! Eso no es acertar Ah, caliza Se os adapta menos Muchas cosas en esta parrilla ¡Uy! Que hemos cogido Collar valioso Collar valioso Una botella Semillas de... Mira, hay más chispitas a la derecha ¿Más chispitas? Ah, hay más chispitas Esas que están justo dentro de un madero Pero... Pero vamos, que esto es como en titánica Apartas a los dicaprio Y ya, ya lo tienes Un collar brillante ¡Vibrante! ¡Vibrante! Y caliza Ah, esto sí Bueno, coger el lobo ¡Vale! ¡Uy, la comida! Está hecha la comida Esto es ir todo el rato de un lado para otro Todo el rato, constantemente No me estoy estresando nada ¿Y eso no llevas, no? Para conseguir unas verduras a la parrilla ¡Muy! ¡Deliciosas! ¡Deliciosas! O sea, cualquier verdura que pongas sola Te hace verduras a la parrilla ¿Y si ponemos pescado con algo de verdura? Bueno, el pescado, el bacalao con zanahoria Yo qué sé No podemos, ¿verdad? Ah, igual tenemos que mejorar la cocina Para poder combinarlo ¡Claro, claro, claro! Bueno, bacalao al horno Está mejor al peor Algo bueno saldrá Están hablando entre sí Están hablando entre sí No, creo que quieren Me escuchan bien un poco, creo que sí La razón es caerse mal ¿Cuánto espacio tenemos ahora? ¿Quieres ir a mirar el tema del mapa? Para que veas que es distinto Ah, el mapa de arriba Sí ¿Ves? Que tiene unos libritos Sí Una cosita Ay, ¿nuestra casa? Nuestra casa está igual ¿Sí? ¿Soy? Sí, sí, sí Es exactamente igual de grande Ah, bueno, de grande sí Pero... Bueno, no sé No me parece que haya cambiado ahora Aquí había árbol No, eso estaba habitado Había árboles Más arriba Ah, no hay nada de nada aquí Ah, claro, esta es la primera isla A la que hemos ido Creo que sí Que es donde encontramos a Wen Que lo único que había era miseria Sí, sí, sí En alguna Oveja Oveja Y cofre inusual Está guay Te ponen lo que hay Ah, mola, mola, mola Pues... Aquí estamos nosotros Pues vamos a coger esto Vale Esto eran las medusitas Yes, yes Y ya vemos A ver cómo reaccionan a la gente A las medusitas Porque a Wen no le gustan nada Estela, ¿escuchas los rugidos de mi estómago? Madre mía Es muy insistente ¿Tienes alguna cosita para mí? Hostia, esa manzana estaba muy vacía Muchas gracias, ya tenía hambre A ver cómo come Un tenedor Muy gracioso ¿Pero qué haces? ¿Qué estás masticando? ¿Con qué masticas? Abrazo Ay, eres un amor Lo soy, lo soy Sigue el ancho A ver, tú Como que tienes hambre En realidad no hay fuego Pero no me vendría nada mal Comer algo caliente Para calmar mi estompo Qué hambre tienen todo Cógelo a calado Cógelo a calado Que ya estará listo Y dárselo que es nuevo Vale Wow, tres Tres pescados a la parrilla Bueno, a ver, señora Primero yo necesito la meusita Tres pescados Ah, claro Pues es un pescado grande ¿Será? Será por eso Yo me subiría un tejo Meusitas Me da miedo que venga por abajo Meusitas Te llevas bien, ¿no? Meusas No, no hay nervios en ti Meusas Ah, tengo que hablar con el personaje Se están llevando toda la luz Al igual que me esperan Jamás lograré acostumbrarte Por una parte pienso que todo esto es culpa mía Muy bien Muy bien, ya sabes qué hacer ¿Preparada? No tengas miedo, Estela Vendrán directamente hacia nosotras Me tengo que hablar con el personaje para activar la side quest Peculiar ¿Y eso será porque le has pillado fuera del barco? Pues le hubieras pillado dentro Tú me abrías la madre Bueno No, a ver si mal no me parece Vale, pues ahí estás Atrapando centellas Y consiguiendo más Más Bien, sí, sí, sí Bueno, pues YouTube, ¿qué tal hoy? ¿Es distinto a la semana pasada? ¿Qué tal? Oye, una pregunta ¿Qué personaje te cae peor? Bueno ¿Y qué personaje te cae peor? A tu huele A ver, es que en YouTube o conmigo? Un poco con los dos YouTube, ¿qué personaje os cae peor? ¿Y qué personaje os cae peor? Efectivamente ¿Y cuál es vuestro plato favorito? Ya que estamos coleccionando información sobre platos favoritos de la gente Sí No es como si os veíamos la cocina en un pescabalor, ¿no? Claro No Pero bueno, si os gusta el pescado de la mamá Muchísimo es el huevo Es sano Ahí viene otra ¿Qué dan las medusas verdes? Las verdes dan No, entre ellas no ¿Gelatina? Sí, gelatina Gelatina brillante Gelatina brillante Y muchos dineros para poder mejorar el banco Pues ya está, ¿no? Ya pasó El farmeo ha sido hecho Pues... Ahora sí que vamos para la isla No estábamos a punto de hablar con alguien No Pues bien, sí Sí, sí estábamos a punto Señor, no se nos cuele la habitación ¡Has desarrollado el barco! Uy, qué raro No se lo digas a Albert Pero se ha dejado algún suelto algún torrillo No, sí ¿Cómo que no se lo voy a decir? Se lo voy a decir Me ha hecho mal el trabajo Seguramente andaría con prisas Pero igual Te he pagado Dame un segundo Listo Madre mía Esto sí que no lo esperaba A ver... Ahora Ahora el barco tiene funciones más avanzadas Ok, señor Para empezar Podrás viajar con tranquilidad Sin preocuparte por ningún peligro marítimo No podíamos ya Cuando uses el mapa Activa el modo de viaje ¡Modo de viaje seguro! Gracias No, un placer Así de fácil No te preocupes No se quedará activa permanentemente La próxima vez que escojas otro destino Ya estará desactivado Espero que te sea de ayuda Ah... O sea, tipo un viaje rápido pero no Igual a lo que se refiere Es que no pasamos por tormentas Ni por sitios de medusas Y vamos más deprisa Es bueno ¿Qué más tenemos aquí? Anda al motor Se ha mejorado Motor Ahora podrás marcar varios puntos de destino ¡Uh! Ah, vale Así podremos... Lo que ahora he hecho en dos tanas Solo en una ¡Oh, mala! Qué útil, ¿no? Muy práctico Puedes escoger un rumbo Sin más preocupaciones Y eso no es todo El barco es más grande Y hay más espacio Pero eso lo he hecho al ver Pues nada, que te diviertas Adiós Adiós, señor Don Rana Pues hemos llegado Donde teníamos que ir Esta es la señora Don Rana ¿Por qué veníamos? ¿A qué hemos venido? Ah, sí A por madera No te la sabes, ¿no? No sé ni qué canciones Eso es un cojero Pero, señor, ¿qué hace aquí? Está constantemente por todas partes Está bien, ¿eh? Tiene por comida ¡Arbol! Pues nos hemos cargado otra vez Tienen una pinta fantástica Tienen una pinta fantástica Estaba soñando con ellos Coge un par que ya esa manzana está mordida ¡Felicioso! Tenía antojo de comer esta Tenía antojo de todo Estoy pensando en mis cosas No quiero abrazos Pues frutos rojos Más frutos rojos Más frutos rojos Guarda lo que a este señor le gusta A este señor le gusta todo A este señor le gusta todo Esto no tiene razón Más madera Que es la guerra Venga Que sacan las sierras Que parecen Yerises Sacando las espadas Yerises El plural de Yeris Honestamente, cierto Indiscutible Y mina Y pum Y pum Y pum Ahora os estamos enseñando todo el farmeo Y pum Para que disfrutéis De lo que es ver a Elf En su salsa farmástica Pero a partir de este punto Y en siguientes momentos del juego No vamos a demostrar más farmeos Yo te lo voy diciendo ya Lo voy diciendo ahora En público Para que nos tengamos que Que seguir por eso No more farmeos Podemos hablar de nuestras cosas De las últimas pelis que hemos visto Podemos hablar de nuestras cosas Si están interesantes Pues fantástico Yo últimamente he visto Arkane Me ha gustado Sí, Arkane ha estado muy bien Me ha gustado sobre todo Porque puedes ver a la persona Que hace el storyboard Venirse a revisitar En plan Voy a poner aquí Un plano En el que se ve la cara De este personaje Superpuesta la cara De este otro personaje Para hacer la metáfora Aquí De que esto Shhh 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 Ya está ahí Pasó Y maravilloso Hacemos esto Y vamos a hacerlo ¿Sabes? Ay, pero yo quería poner Varios puntos Porque no puedo poner Varios puntos Fijar punto de destino Fijar punto de destino ¿Verdad? Este Este Vale No, vale Espérate, no hagas un Google Maps Sí, primero este Vale Luego este Vale Y luego este Bien Total Vale Confirma el viaje Correcto Ah, mira El modo seguro Está ahí ¿Sabes? El modo seguro Quita las cosas Raros Quita hasta las cajas O sea Que no paras para nada Pues venga Bueno, esto cuenta Como forma ¿Igual no lo hacemos? No, lo hacemos Pero lo cortamos No quieres hablar De Arcade Ni nada por el estilo Entonces Venga A ver ¿Qué opinas de Arcade? A mí me ha gustado Sus cosillas Como todo No hay nada perfecto En esta vida Pero en general Me ha gustado bastante Sus cosillas Son el paladín del martillo Esas son sus cosillas Sí, es un señor muy pesado O sea Todo su arco Es sobra Su mera existencia Sin hacer spoilers Pero cada vez que salía En la pantalla A mí me dan arcadas De hecho Llamar los señores del martillo Igual es ligeramente spoiler Pero si está en el opening Está en el opening Claro Tiene una sorpresa ¿Por qué tiene una sorpresa? Para ver Tenía hambre Esta es tu sorpresa Si que no me cartas En el asunto Baje del barco Y fui a recoger Frutos rojos No, disculpa Los he recogido yo Oye, ¿qué nos pasamos? Sí, parece Ah, tengo que saltar Pues no Bueno, a ver Porque has puesto Varias paradas Entonces él asume Que... Sí, supongo Un anillo Un anillo valioso No estoy justo en el sitio Vale, no tengo que estar Justo en la luz Pues ahora he parado La discusión con Atul Uy, eso es brillo Citrino No, cuarto Cuerzo Bien, peñang Es citrino Todo No es citrino Nada, es terrible Esto también es citrino Mena de cobre Bueno, pues Tome cartas en el asunto Bajad del barco Fui a recoger frutos rojos Te vimos Pero creo que me ha pasado poquito Ay, sí He recogido demasiados Toma, para ti Ey Que tengas un delicioso día Vaya, muchas gracias Luego cuando tenemos frambuesas De tal mismas que nos has dado Eh, ¿qué no hemos cocinado todavía? Ah, coño No, hemos hecho café Pues eso le gusta mucho a huevos Vamos a hacer varios de café Y es bastante rápido Porque pone que le gusta mucho el café negro Pero está bien Uy, una isla ¿Podemos ir a esa isla? No, no podemos ir Ah, vale Pues si acaso Yo que sé Igual le habría un problema Creo que es de fondo Ya está Pulsar X para ir a otra isla distinta Sería una idea, la verdad Eh Eh Otra cama Pues Arcane Entonces Arcane estuvo muy bien Muy Ahí hay la línea del kirbating Y generalmente Como Twitter ya No, no, no Mira, yo una cosa Una cosa que defiendo Es que Las relaciones Queer Son y están Aunque no se besen O sea, es decir No se han besado Pero han dicho Es tu novia Te quiero Estoy por ti No sé qué No sé cuántos Es una relación No decimos de quién Ni con quién Porque Spoiler Pero Una relación No tiene Necesita besos Si hubiera besos Sería muy difícil Para cierta gente Decir No, es que son solo amigas Vale, sí Correcto Pero, hey Pero está Está ahí No está No es que hayan hecho Para mí Para mí personalmente Queerbaiting Es cuando Te pasas toda la serie Haciendo como que Tienen una relación Haciendo como que Están liados Y luego en el último segundo Casas a Watson Con una señora random Que ha aparecido Para demostrar que no Que le van las señoras Tú dices Mira Punto uno Los bisexuales Es ítem Punto dos A la mierda te vas Son dos argumentos sólidos Bastante Aquí podemos decir Que eso fue cosa de la serie O ya del original Ya No El original El pobre señor Conando Él solo quería Que le dejaran en paz Y no tener que seguir Escribiendo a serlo O sea Yo no creo que estuviera Para meter subtextos De ningún tipo Estaba en plan De por favor Quiero matarlo Literalmente lo he matado Y me habéis obligado Para resucitarlo Por favor Parad Es fans de Sherlock Soltan del brazo Ay sí Pobre señor Conando Con sus movidas De ser un extra Un extra de la vida Era Se metió en todos El rollos espirituales Y mierdas estas Están conando Y no fue El otro matado Siempre me confundo Entre él y Houdini Uno de los dos Se le fue muchísimo Una flapa Creo que estaban Los dos metidos En el mismo grupo De hecho Una tormenta No tengas miedo Quieres estar aparte Para los dejes que puedas Ese es el espíritu Por lo que tengo el punto En el que vaya a caer un rayo Ah vale Podría haber elegido No hacerlo Esa gaviota Pero que hace esa gaviota Ahí tan tranquila No ve que va a morir Creo que no tengo Bastante Estamos diciendo Estábamos hablando Estamos hablando De Canandoi Del Queer Baking Ah no Pero no hacía falta Que fuera por la botella Bien automáticamente Pero bueno De que no te sabe la canción De esta un hombre Sentirlo a un gato Es verdad ¿Qué canción es esa? ¿Dónde ha salido? Pues una canción Que me da un gato Ya pero quiero decir Y se cae en un tejado Y se mata Es una canción De cuando era niña Sí Yo conozco la del Marromeo Torra Castañas ¿El quién? Marromeo Torra Castañas Al borrote del foc Estás bien Pero esto se canta así Esa es la melodía Marromeo Pi No es Ay mierda He perdido un rayo Le ha caído un rayo al gato Marromeo Torra Castañas A la voreta del foc Ya en impeta Una de los morros Ya tenemos Marromeo Mor Pica ben fort Pica ben fort Que pica Es fusta Pica ben fort Luego hay otra estrofa Pero no la recuerdo Mola A pesar de que en la primera Muere el gato Pero no Dos canciones de morir gatos Sí Por eso me he acordado Ah vale En la mía el gato resucita En esta Creo que no llega a resucitar Pero la siguiente estrofa También va sobre el Marromeo este Así que Considerando que muere en la primera Pues asumo que también resucita Vale Siempre me parece curioso Es que no me acuerdo como es Nunca me he acordado O sea nunca Esas estrofas siempre La leo es como Ah sí Era así Automáticamente me he olvidado Esto pasa con algunas canciones Que es como que No te la sabes A no ser que la estés escuchando En ese momento Que no sé si cuenta Cómo sabértela realmente Estaba en dirección A unas Cajas No a una isla Una isla nueva ¿Qué quieres? Siguen faltando Las buenas herramientas Aquí ¿Te acuerdas del Aserradero? Que te cuente Esa podría servir Igual podemos construir algo Si hemos conseguido Un montón de materiales Sí Nos falta uno Que no sé Para el telar Necesitamos Cuarzo Cuarzo para la forja Carbón Espera A la izquierda Carbón 10 de carbón Creo que lo podríamos hacer Quemando Con la madera Sí Podemos hacer más Estás de un chalecito No Único Único Este señor Quiere la serradero Ah, este Para el hilo de hilo Necesitamos el telar Y para el telar Necesitamos cuarzo Pero para construir cuarzo Bueno, igual en la isla A la que nos han mandado Se puede minar cuarzo Supongo Ah, no Hay una frase de medusas ¿Nos la saltamos O la hacemos? Ah, bueno Igual Podemos hacerla Así Pues aquí estamos Vale ¡Wen! ¡Wen! ¡Queremos medusas! Me pregunto Aquí vuelven las medusas Recuerda que tienes que chocar Contra ellas Para que salga la luz No te harás daño Pero yo me voy a pillar un mareo Sé que volverán Pero al menos tendré tiempo Para prepararme ¿Qué me dices? No tengas miedo Señora, me ha vuelto a explicar Otra vez Cómo funcionan las medusas Que no has cajado tres veces Sí, estaría bien Poder saltar la explicación Sinceramente Estaría bien Poder no hablar con Wen Nunca más Es que sola Ella sola Alcance el Nirvana Y se pide Se pide al Nirvana Vamos Quiero decir Que no le deseo yo ningún mal En ningún caso a Estela Pero No, nada No, ninguna Se pide Se pide ¿Sabes? Como la canción De Glados Del Portal 2 De Antes te quería muerta Pero no lo que quiero Es que te pide Pues ahí estoy En esa fase Solo porque Ya está muerta Oye, a esa no llego A esa de arriba Yo creo que no llego Cuando construyas varios pisos Supongo Oye, pero 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 Me cacho Trampa Me hacen trampa Totalmente Y la profesión Esa en el piso Se cocinan Están hechas de dinero ¿Hemos probado cocinar medusas? No me las puedo quedar Y no me dejan cocinar centellas Pero gelatina sí, ¿no? No Gelatina no está entre las opciones Igual necesitamos una cocina mejor Para cocinar medusas de dinero Deliciosas medusas de dinero Bueno, aquí con lo que estamos Es para las ovejas Realmente Pero si conseguimos cocinar medusas de dinero Eso también va a estar bien Lo genial de esto Ha sido lo del doble salto O sea, para las medusas Me está ayudando ¿Qué coño se hizo a con mis aquí? A los demás se da suelo un poco las medusas Sí Bueno, están todos escondidos Bueno, ya estamos Ahora sí En cuanto pasan las medusas Se ponen todos a hablar La verdad es que me gustan mucho Los videos de medusas Porque hay como tranquilidad Muy tranquila La musiquita es muy relajante Ah, música, es verdad Calla ¿Cuánto rato ya? Es una foto tanigua Yo he estado súper, súper, súper tranquila En plan de, ah, bueno, pues sí No hay nadie haciendo ruido Nadie molestando Estoy muy chill Estoy muy guay Pensaba Qué calladito está todo Pensaba Él habrá bajado el volumen Porque a veces es un poco molesto Ah, yo Más a gusto Puedes volver a quirtarte los auriculares Si quieres Pero, tormenta otra vez Ay, men, sí Puedo Ah, no, ahora es simplemente llover Llover por llover Pero, ah, mira un poquito el mapa otra vez O sea que lo gris Es lluvia pero no tormenta Ah, es un anticiclón o algo por el estilo No lo sé, no soy zentóloga Ay, que estoy bien Pero creo que un anticiclón es lo contrario O sea, es, es Un no ciclón Es calor Y aire Hemos descubierto un sitio No hemos dicho qué nombre era Bahía de letras Como la sopa Nadie quiere hablarnos por normal ¡Nadie quiere hablarnos! ¡Party! ¡Party! Very Victoria ¡Uy, eso es cuarzo! Míralo ¡Ponk! Muy bien ¡Ponk! ¿Pero esto sabes que iría bien? Un gato que me ayuda ¿Tú cómo? Ah, no, mena de cobre Me cacha ¡Hola! ¡Hola! No, tú, tú, para ti, para ti Vení a talar estos árboles Pero Me ha olvidado el hacha No, no voy a usar el hacha de otra persona Eso sería un poco raro Me gusta sentir mi hacha en las manos Es muy robusta y esa me relaja No está hablando de hachas ¡Mmm! Como echo de menos mi hacha No está hablando de hachas He matado al rato escribiendo cartas Y arrojando algunas al agua Escribo poesía sobre mi hacha No se me da muy bien En fin, ya mejoraré Cruzo los dedos para que nadie encuentre mis horribles poemas Escúchame, una cosita te voy a decir Mira, a veces una persona tiene un hacha Y luego con el paso del tiempo O por trastornos O por trastornos varios Tipo estrés Oiga, señor Bueno, yo le sigo contando ¿Vale? Sí, cuéntale, cuéntale Puede pasar que De nuevo, por edad O por estrés El hacha Dejé de ser lo que era Pero En esos casos Hay otras soluciones posibles No todo es el hacha O sea, es decir Puede usted buscarse Otras herramientas ¿Sabes lo que le quiero decir? No se preocupe Pero yo quiero mucho mi hacha Sí, bueno O sea, es normal Es normal Es un proceso A tú le frutos Y dice Yo, yo, yo Mira si tiene hambre No tiene hambre Dale un fruto rojo O sea, que no le he ni cocinado O sea, simplemente le he dado la fruta Venga, pa' ti Pa' que cocinar No hemos probado a darle Otras cosas crudas No, un pescado Un pescado crudo Claro, es una rana Igual le mola No, es esta la opción Ah, fruta de verdura Que puede ser crudo Y luego platos Mmm, que listo el juego Que no nos deja soltarle Y toma un bacalao pa' ti Uy Yo quería ir al madero Pero bueno Me ha gustado mucho Ese ruido que has hecho Ha sido atún Otro anillo valioso Pero cuánta quincaya Estáis tirando al mar Tenemos que La próxima vez que encontremos A cebolla Se la vendemos Es que no paráis de contaminar De verdad, eh Adiós Te da cuidado Necesitábamos esto No, es verdad Aquí no Ah, no, vale Espera Aquí veníamos Por lo de Summer Y eso es la serpiente Mmm Entiendo Ah, el cebollo está ahí Literalmente ahí Pues vamos a hablar con cebolla Pues vamos a hablar con cebolla Con cebolla Con cebolla Uy, nadie nos habla ¿Cebolla? Pues sí Ah Pues cebolla nos grita Desde muy lejos Pero es espectacular Pero es espectacular Es realmente magiquísimo Cebolla, cebolla 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 No Cebolla Mierda Está un poco complicado Estamos que no podemos hablar con cebolla O sea, tú tienes que subirlo justo Para que se mueva un poquito el barco Y luego bajarte Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien hilada la aguja ahí No me deja Estamos demasiado lejos Estamos muy lejos del barco No puedes hablar No, voy a... A ver Quieto Cancelar el viaje gracias a cebolla Sí Esto ha sido raro ¿Cómo que está delante? Hemos girado muy deprisa No, bueno, hemos girado el barco a 180 grados Bueno, que no querías hablar de esto Me da un subidón Es que esto... He organizado mi mercancía por... Ah, enrecados Adelante, he hecho un vistazo Ah, cosas que quiere Ah, fruta cocida Voy a preparar un poco de fruta Mientras miramos el resto Vale Tengo fruta, sí, tengo fruta Y pescado a la parrilla Sí, pero eso ya lo tenemos A ver Lo único que nos faltaba Era la fruta Vale Me he equivocado el tal Mientras miramos El resto de cosas que tiene Ahí Vender Vender Un hermoso espécimen del anillo único Pero este no domina nada Menos tu cartera Es el anillo único y tenemos dos Maravilloso En otra vida servía para... Lo de los guardianos me confunde Creo que es una referencia a algo Y simplemente es que no la estamos pidiendo Sí ¡Ha vuelto a abrir la cabeza! Ay, lo he oído pero no lo he visto Me cachi Semilla extraña Cómprala ¿Una? Sí Solo una Una solo Para probar ¿Y botellas vacías? Vale Voy a comprar... Esta Venga, ya está Ponga esta Pues... Le falta un poquito Ah... Plántala en el huerto Una semilla rara Pero esto es el... El terreno ¿Es semilla de terreno o semilla de huerto? ¿Qué? No entiendo ¿Estás bien? ¿Has hablado al mismo tiempo que yo Y no he entendido qué has dicho? ¿De huerto? Sí Te he dicho que la plantas en el huerto Y luego me has preguntado si era de semilla De huerto del terreno Y te he dicho que de huerto Y me has preguntado que dónde se la plantabas Por eso digo ¿Estás bien? Porque si no estás bien Has ido confuso Entiendo Confuso te digo Vale, vale Bueno, Arkane Sí Yo he hablado un poco de Arkane Habla tú de Arkane Pues bien, está bien ¿Qué más? Yo he estado viendo El libro de Boba Fett ¡Ah! ¡Bú! Sé muchísimas cosas Del libro de Boba Fett Tengo un conocimiento enciclopédico Del libro de Boba Fett Es más Viene gente de otros países a veces Y me pregunta Oye, Lauriel ¿Tú sabes cosas del libro de Boba Fett? Y yo digo ¿Pero quiénes soy? ¿Cómo habéis entrado a mi casa? Y sobre todo ¿Por qué venís en persona? Si está internet Pero normalmente no me responden ¿Qué me puedes contar Sobre el libro de Boba Fett? Que al principio parece que no tienes que haber visto El Mandaloriano para verla Pero en cierto punto Igual es recomendable ¿Igual es recomendable qué quiere decir? Porque con las obras comerciales así derivadas Suele pasar que Hay movidas que son en plan de Es plenamente disfrutable Aunque no te hayas visto el material relacionado Pero Si te has visto el material relacionado Pillas las referencias Y hay otros casos Que es como Si no te has visto el material relacionado Estás jodidísimo No te vas a enterar de nada Y te va a parecer que la serie es Tremendo Trui Loki Me gustan los interrogantes Qué guay Qué rival Pues igual no debería haber puesto tanto Ah bueno Salta poquito Mmm Voy a seguir hablando ahorita A ver si nos sale esto Pues no me has respondido la pregunta ¿Cuál era? ¿Loki? Me has preguntado sobre Loki No Te he preguntado Que qué grado de referencias Que si es imprescindible Tú no me escuchas Yo empiezo a hablar Y cuando pongo el tono de voz De voy a Voy a soltar aquí unas cuantas verdades Tú dices Pip Pip El elfangor El que busca Está apagado Fuera de cobertura En este momento ¿Te has fijado que el gato está cantando también? ¿Has escuchado algo del que he dicho? Sí Que pones un tono de voz Y yo hago pip Sí, está cantando muy gracioso Miau 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 Muy buenico Sí Al final Ha crecido la zanahoria Cuando quería que creciera lo otro Pero bueno Lo tenemos esto Y Si está lloviendo ¿Por qué no se riva solo? Porque hay un techo Lo he pensado antes ¿Por qué le hemos puesto un techo al Alberto? No, no, por ejemplo Hombre Igual controlar Cuánta lluvia le lleve ¿Cuánto...? Igual échate un poquito más Ah, no Ya está temblando el que toca Sí Todo corre Pues a ver Cuando empieza No es que lo necesites realmente Pero sinceramente Es un poco raro de ver Si no conoces Si no has visto las pelis antiguas Y sabes quién es Boba Fett Realmente Loki tiene sus cosas buenas Sí Lo que pasa es que Es una obra Dentro de lo que son las obras derivativas Es una obra muy derivativa Porque necesita que hayas visto Muchas cosas Para que se sostenga Incluso si has visto muchas cosas Para que se sostenga Tienes que tener un conocimiento De cosas que no han salido todavía En el universo cinemático Aún más bestia Para que tenga sentido Entonces Sí Cuando necesitas Conocer al menos El lore de los cómics Para entender las series A mí me parece que falla Entonces ¿Es más o menos que Loki? En el caso del Mandalorian En el caso del libro de Boba Fett Del libro de Boba Fett Yo diría que menos Pues si es menos Ah señor Por cierto Que le estábamos cocinando movidas Y nos da dinero Dos mil centellas Logro Chica de los recados Chica de los recados Dos mil centellas Ay es que Alguien se ha molestado En hacer la versión De la jarrita De noche Iluminada Por un alien Y dije No puedo No me muero Me mata de amor Es verdad Es verdad Ahora sí Vamos a hacer lo de Samer Está muy oscuro ¿Qué eso quiere poner el mapa? Está muy oscuro Está muy oscuro Está muy oscuro Todo esto ¿Por qué están volando las gaviotas? No deberían estar volando de noche mientras llueve Bueno Eso se lo cuentas a ellas Sí Eso Gaviota Es de noche Está lloviendo ¿Qué haces? Ser una gaviota Y una Estaba movida Ah dragón de cuarzo 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 es lo que necesitamos Sí ¿No? Cuarzo es lo que necesitamos No me acuerdo Por eso me estoy emocionando Vale Vale Bien Cuarzo Se te gusta Tiene mucho arce Creo que podemos cortar Está creciendo algo En la Esta rara Sí En la semilla rara No Maíz Y café Café ¿Maíz o qué es más café? Café, café Más café Café Más café Café ¿Por qué está regando al gato? El gato no va a café Creo que es el dragón de cuarzo Dragón de cuarzo Creo que es Pensaba que había llegado mi hora El dragón Supongo que era inevitable Que estuviera aquí Señora dragón Siempre me sigue Incluso en este mundo ¿Qué? Nuestros destinos están entrelazados Vale Esta señora Le daban las drogas Y es lo de persiguiendo al dragón Y esas mierdas Es lo que nos quieren decir No No había oído esa expresión En mi vida ¿Persiguir al dragón? No Creo que No sé si Se popularizó A raíz de South Park O ya era famoso antes Pese a todo el daño Que me ha causado Parece que está dolorido Pero si no ha hecho nada ¿No crees? Hombre Buen aspecto no tiene Parece que las rocas De su espalda Rezuman corrupción Ah claro Le vamos a quitar el cuarzo Pero por su bien Claro Quizá deberíamos quitárselas Para aliviarlo Por su bien Adelante Estela Todas las criaturas Merecen cariño Atención y minado Si es minado Lo haré con el pico Así que yo no tengo mucho El tema del cariño Haz lo que mejor se te da Es arrearle golpes a cosas Hola señor Pues aquí estamos Wow Ah pues ya está Pues lo hemos matado Nos llamarán El matadragones Le matadragones Ah Si si Este es su cadáver Muy claramente Pero Tenemos que Hay O sea Pero Había otra mena De cuarzo Había que Ah que se apaga Y ya no lo puedes minar Creo que ahora mismo Lo que estamos es Descorrompiéndole Lo estoy consiguiendo Cuarzo Bueno Aquí ya no se puede minar Vale vale Yo pensaba Que no se puede minar Y en la cabecita Yo diría que me iba a morder Pues otra vez Me ha alejado mucho Del barco Ah bueno Ahora te lleva de vuelta No pasa nada Eh Más cuarzo Joder Menuda movida Para minar cuarzo Esto en el Animal Crossing Lo que hacen es Te sacan un piedro En mitad de la plaza del pueblo Ay Vamos Y para arriba Y para arriba Y para abajo Y para abajo Y para abajo Como es largo Es este dicho Y ya Y cuántas piedras Malditas tiene Y ahí va la cabeza Ay miro Es verdad No me he acordado Muy bien Estela No te preocupes Nadie lo ha visto Gracias Uy me subí al barco Uy me subí al barco Qué habilidad Ahí va el gato Adiós gato Está mejor Uy se ha curado Qué fuerte Qué majo Parece aliviado Un poquito Qué significará Hombre pues que Experimenta alivio Si volvemos a encontrarnos Con este dragón Creo que deberíamos ayudarlo O sea que cada vez que vengamos Le damos de hostias Hasta que nos dé todo el cuarzo Que tiene en la cartera Sin importar lo que yo sienta al respecto Pero vamos Si no No sé Ahora necesito algo de tiempo Para poner en orden Mis pensamientos Gracias por todo Estela No Yo quería hablar con él ¿No puedo hablar con el dragón? Uy Este no No está contento Estela Querida ¿Va todo bien? He visto que has estado cuidando Muy bien de las plantas Es fantástico Espero que mis lecciones Puedan ayudarte De algún modo Sabes Yo era toda una luchadora Estudié ingeniería agrónoma En la universidad estatal de Midfield Clase del 71 Oye Unas calificaciones Excelentes e ideales Progresista Al poco de terminar la carrera Me contrataron En una gran empresa Muy progresista Muy progresista Me pusieron a cargo De un gran latifundio ¿Qué es? Una propiedad muy grande Muchas tiegas Miles de Muchas tiegas Mi objetivo era maximizar Los resultados del terreno Regresivo Y eso es lo que hice Ajá Créeme que hice bien mi trabajo Planté montones de semillas transgénicas Cuando aparecían los insectos Los rociaba con veneno Ok Cuando la tierra se volvió gris Le inyecté químicos En grandes cantidades Ok De aquellos terrenos Brotaron tallos colosales Sí Señora Y mazocas monstruosamente grandes Desbordantes de grano ¿Los granos saludaban? Sin embargo En el subsuelo Yacía una enfermedad inmensurable Sí Los químicos Supongo que era cuestión de tiempo Que me encontrase con el dragón Tarde o temprano Señora Usted Ha provocado el dragón ¿Qué le gustaba esta...? No lo sabemos Vamos a darle algo Ha visto el dragón de su pasado Bueno Pero esas cosas Oye Bueno Pues me... Creo que... Ahí has encontrado mi talón de aquí Ajá Los... Postres Me pierden Son una deliciosa perfección azucarada Me postra a sus pies Muchas gracias ¿Te gustan los postres? No están... No están en un agratico, anda ¿Cómo llueve? Bueno, se ve bien Agratico Agratico Ay, eres un amor Bien Ya está neutral Bueno Pues Hemos visto el dragón del pasado Vamos a construir la cosa del cuarzo Y cerramos el capítulo Bueno, no sé que quisieras decir algo Sobre el dragón de Samer No, iba a despedir el vídeo Pero sí Podemos construir Aquello por lo que hemos luchado Yo voy a decir Que el problema no es Samer El problema es el capitalismo Y el Maximizar los resultados Del terreno Un poco Pero voy a estar Nada Esto aquí Voy a mover La casa de invitados Me da igual O sea, no estamos haciendo nada con ella Cierto Lo voy a dejar de arriba Que no molesta Voy a dejar esto aquí Y así no tengo que estar arriba y abajo Con... Es muy barato Y esto Cerca de la escalera La casa de Gwen Pues para arriba Para arriba lejos O sea, en plan Sí Que le cueste Que tenga que subir todas esas escaleras Con lo bien que nos cae Ay, madre mía Se le va a poner Tremendos muslos A la iguena Venga, Mónica Sí Ahora No queremos Robert No queremos las cocinas Bueno, eso puede Igual en algún momento Nos interesa tener dos Espera Vete a hilar lino Sí Hilamos el lino ¿Queremos ir a ver lino? ¿O queremos que alguien nos haga el tutorial De hilar el lino? Creo que ha elegido por nosotros No, no hay más remedio Este Tiene un aspecto increíble No tengas miedo Funciona a la perfección Deja que te enseñe cómo funciona Funciona es una palabra que me gusta Mira, funciona, funciona, funciona Funciona Primero metes la Vibra Y después lo haces girar Solo tienes que asegurarte De dar en la diana Ajá Si aciertas la aguja del marcador Obtendrás más materiales ¿Ves? Veo Veo Han comido, ¿verdad? Veo que no estás sacando ningún material ¿Y si lo haces tú, campeona? Venga, ahora te toca a ti Prueba con esta Vibra De hecho, creo que El efecto de arma Si está animada Compra fibras Igual Hace también No, no había alguna manera de mirar A ver Tiene hambre Bueno, le voy a dar comida Que estoy Mira, un café Que no lo hemos dado todavía Este Café Está terriblemente bueno No sé cuántos miles de Café Habré tomado ya en mi vida Pero este sin duda mi favor Favorito Muchísimas gracias, Tela Seca fetalmente Tiene pinta de tarta Está amazing Le ha encantado Un abracito De verdad que me gustan mucho En plan La 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 alfombra de fondo Todas las telas Sí, sí, sí O sea, visualmente Un abrazo y un besito Le daba yo a la persona Que ha hecho esto, ¿verdad? A las personas Al equipo que ha hecho esto Fibra de lino Venga Un manojo de tallos rogosos de lino Puedo solo en el telar Para fregar Lina de Añadir Esto en el wow Era más rápido Tela Tienes que darle Para acertar en la aguja Ah Ah Ok ¿Ves? No es tan complicado La máquina es la que hace Solo el trabajo Tú solo tienes que dejarte llevar Ah Y por eso es tan Relajante Oye, yo no es por nada No quiero ser No quiero ser Un momento, cállate, Gwen No quiero ser especialita Pero un telar Lo que produce es Como su propio nombre Indica tela Es decir Lo que estamos haciendo es Hilar O sea Que lo que estamos haciendo aquí Es coger fibra Y convertirla en hilo Lo que en inglés se llama Spin O sea que eso se hace en una Rueca Lo que estoy diciendo Gwen, cariño Es que va a venir la bella durmiente Hacerte un flying Hilaría a ti tirarte por la ventana ¿Todo esto es que está mal traducido o...? No, creo que está mal hecho Ah Es decir Que la gente que hizo esto Pues no sabía Que lo que se utiliza para hilar Es una rueca No un pelar Ah Entiendo Porque eso no parece Una rueca No, es un pelar Efectivamente O sea es que si estuviera dibujado distinto Te diría Cuando dejes de utilizarla Puede que me ponga yo a hilar Un rato No te preocupes por los materiales Ya me las apañaré Asumo que depende de los materiales que tenga Puedes llegar a hacer telas O quizá no En la misma máquina Sí pues Y por eso lo han llamado a telar Voy a probar a hacer Cinco Diez O sea si le doy justo en la flecha Consigo más Bastantes más Es lo que ha dicho ¿No? Sí, sí, sí Pues ahora deberíamos ir a poder construir movidas Sí Pues bueno Me gusta mucho que el telar Tiene como una especie de escaparatito Ya que estamos lo construimos Venga Venga, venga Y se hace relativamente mal ¿Qué? ¿Vamos para el próximo día? Izquierda ¿Qué es lo que hay en el izquierda? Alforja No, pues sí Para la siguiente vez ¡Hala! Venga Uy Venga, venga Puedo subir mucho Ya Bueno pues esperamos que os haya gustado este capítulo Y que volváis la semana que viene A ver cómo hacemos el aserradero Y... La forja Veremos ¡Yui! ¡Ah! Me encanta cómo aparece el gato de la gato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!